Los tres militares que la revista Semana fotografió en libertad a pesar de que debían estar cumpliendo condenas fueron trasladados a cárceles para civiles. Carlos Cárdenas. Silvia, el vocero de ellos asegura que no había irregularidad en sus salidas porque estas habían sido avaladas por sus jueces y que sienten que los están tomando como chivos expiatorios. Esta es la resolución con la cual se ordenó enviar a cárceles civiles a los tres militares que hicieron parte del nuevo escándalo por presuntas irregularidades en el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida. Según el oficio, el sargento Wilson Casallas sería enviado a la cárcel de la Dorada Caldas, el soldado Luis Carlos Madrid llegaría a la cárcel de Picaleña en Ibagué y el soldado profesional Santiago Escudero terminaría su condena de 35 años en Popayán. En la resolución quedaron claras las condiciones de traslado de los tres uniformados. El traslado respectivo se efectuará bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad tendientes a garantizar la vida e integridad de los internos, así como a evitar la causación de novedad alguna. El soldado Escudero, mencionado en el informe de la revista Semana, dice que nunca salió sin orden judicial de su celda en Tolemaida. Supuestamente gozamos de permisos excepcionales. El juez me autorizó a mí salir 24 horas al bautizo de mi hija. Cerca de 20 hombres de la inspección del ejército completaron cinco días investigando los hechos de Tolemaida. Hay una inspección, haciendo las investigaciones, ni siquiera se han tomado el carácter de esa inspección de llamarme a mí a una declaración, a escucharme y entonces ni siquiera terminar, ya me están sacando trasladado. Habría informaciones que comprometerían a otros uniformados. Si hubieran irregularidades o no las hubieron acá, en el penal, en diciembre, o si hay malos manejos, pues hay un director, quieren trasladarnos a una cárcel civil, donde va a correr peligro la vida de nosotros. A partir de este momento ya mi vida corre peligro, con los mismos miembros de la Fuerza Pública, con las declaraciones que hemos dado, pero si uno no da la verdad, el país va a morir engañado siempre. Otros miembros de la inspección del ejército han visitado otras cárceles militares y han incrementado las medidas de control.